chicos mirá, acá estamos en el piltri, subiendo el piltri increíble, increíble ya no me hace falta la linterna esto es espectacular, mirá todos los chicos se prendieron acá están todos a full, hola hola saludo para todos los chicos del Face que nos están mirando VAMOOOOOO bueno vamos a seguir con esta travesía nos vemos, chau